Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso Dios de Jacob El Señor ha dicho que basta su gracia para resistir todas las pruebas y aunque éstas sean más duras que nunca si tenemos absoluta confianza en Dios podremos vencer todas las tentaciones porque su gracia nos la permitirá salir victoriosos